En mi corazón bohemio, a mí te muerto yo Solamente Solamente guardo yo El cariño de mi madre Y el recuerdo de un amor El cariño de mi madre Y el recuerdo de un amor En mi corazón bohemio, solamente guardo yo El cariño de mi madre Y el recuerdo de un amor Lo que hay, lo que hay es alegría Y hasta los pájaros santas Al oír una folía Y hasta los pájaros santas Al oír una folía En mi tierra no hay tristeza Lo que hay es alegría Y el señor Y el señor Y el señor Ingenieros Llevan de barra Andas cuando hay mucho viento. Polía triste, polía, alma del pueblo canario, alma del pueblo. Alma del pueblo canario, voce de guanche que suena todavía en nuestro campo. Voce de guanche que suena todavía en nuestro campo. Polía triste, polía, alma del pueblo canario. Andas cuando hay mucho viento, andas cuando hay mucho viento, danse ahí al suelo en casa civila.